Muy buenos días traders, sean bienvenidos a una nueva edición de Mercado en 5 minutos. Mi nombre es Javier Rojas y estamos comenzando la segunda semana del mes de marzo con caídas históricas en distintos instrumentos financieros, entre ellos el más destacado, el petróleo, que tuvo una caída de más de un 20%. Luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o PEP, no se haya podido poner de acuerdo con Rusia para poder ajustar niveles de producción y niveles de precios para el valor internacional del precio del barril del petróleo. Y luego de esas negociaciones se dice ha comenzado una guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, sobre todo, para poder tomar el control del mercado petrolero y eso ha ocasionado una fuerte caída en el valor del precio por barril de petróleo a nivel internacional. El día de hoy despertamos entonces con el petróleo operando aún por sobre los 30 dólares por barril. Sin embargo, en algunos momentos después de la apertura semanal estuvimos incluso operando muy cerca de los 27 dólares por barril en lo que al petróleo WTI respecta. Vamos a comenzar a ver los gráficos inmediatamente después de esta breve introducción y como ustedes pueden ver aquí está la gráfica que refleja la caída que les acabo de comentar. Esta caída tal vez era esperada, como hemos venido hablando acerca del tema del petróleo durante las últimas semanas en relación al coronavirus, en relación también a las menores expectativas de crecimiento a nivel global. Por supuesto, se esperaba que la tendencia bajista que hemos venido viendo durante las últimas semanas se mantuviese. Sin embargo, yo creo que nadie podía anticipar una caída de cerca de un 20% como lo acabamos de ver. Estamos operando en este momento en los 32 dólares y medio por barril, cosa que obviamente responde a haber alcanzado niveles de soporte muy relevantes en torno a niveles mínimos que no veíamos desde hace varios años. Eso sí, para algunos traders que seguramente se están preguntando si estamos en niveles mínimos históricos, no, no estamos en niveles mínimos históricos si retrocedemos a la crisis que vivió el petróleo hace algunos años. Estos precios se parecen mucho a los niveles que habíamos visto en esos tiempos. Recuerden que el barril de petróleo en algún momento de la historia estuvo operando incluso por sobre los 100 dólares por barril, luego de eso sufrió estrepitosas caídas y en el año 2016 estuvimos incluso operando muy cerca de los niveles actuales y en algunos momentos tal vez rompiendo los niveles que hemos visto de hecho desde la apertura de esta semana. Los futuros de petróleo han sufrido caídas muy fuertes debido a este ajuste a los niveles de producción y de precios a nivel internacional y tendremos que ver cómo fluctúan a lo largo de la semana, aunque el día de hoy en nuestro seminario del primer trade de la semana vamos a estar analizando lo que ha ocurrido con mayor profundidad y vamos a hablar acerca de las expectativas y los momentos clave que se vivirán en distintos mercados a lo largo de la semana en curso. En este momento, si sigue esta corrección alcista, seguramente la primera resistencia con la cual se va a encontrar está en torno a la zona de 36.5 dólares por barril. Ahora, si nos movemos a otros mercados como por ejemplo el Standard & Poor's, la incertidumbre que sigue ocasionando el coronavirus a nivel global y también este nuevo escenario de guerra comercial o mejor dicho guerra de petróleo entre Arabia Saudita y los rusos también ha provocado caídas fuertes en el mercado accionario. Existe muy poco optimismo de que esta situación se revierta en el corto plazo y de hecho si vamos a ver los números del coronavirus que en estos días nos han ayudado mucho a anticipar movimientos alcistas o bajistas a nivel internacional, nos vamos a dar cuenta de que en China el número de contagiados sigue muy plano desde la semana pasada, sin embargo a nivel internacional el número de nuevas personas contagiadas sigue creciendo un ritmo casi exponencial. El día 7 de marzo por ejemplo teníamos a 25.200 personas, el día 8 de marzo teníamos a 29.000 o sea 4.000 personas más y al día siguiente que es el día de hoy ya llevamos 30.600 personas aunque el día aún no ha terminado así que seguramente un par de miles más de casos podrían aparecer a nivel global. Esto por supuesto afecta las expectativas de crecimiento a nivel internacional, el plano internacional también se ve afectado por lo que está pasando entre la regla saudita y los rusos y en Estados Unidos de hecho ya se proyecta que la tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria podría caer a niveles entre un 0.25 y un 0.50% con casi un 100% de probabilidad según el CME Group o la Chicago Mercantile Exchange, cosa que también estaremos repasando durante el seminario del primer trade de la semana que el día de hoy haremos junto a Gabriela Araya. En este momento si el Standard & Poor's consigue recuperarse seguramente podría romper primero el S1 para tratar de buscar la zona de 2.900 sin embargo el optimismo del mercado se ha esfumado prácticamente y seguramente podría seguir buscando niveles de soporte cercanos a los 2.800 dólares por contrato. En cuanto a eventos fundamentales que tenemos pronosticados para el día de hoy la verdad no tenemos mucho que decir, los días lunes como ha sido a la tónica de las últimas semanas no hay grandes eventos noticiosos a los cuales debamos poner énfasis. En realidad del miércoles para adelante tiende a haber un número mayor de eventos fundamentales publicados en el calendario para el día de hoy. Lo único que se esperan son datos de un impacto bajo y un impacto medio que seguramente impulsarían un escenario altamente técnico para el día de hoy, pero como no es un día normal, es un día extraordinario, creo que podríamos enfrentar un escenario errático y de alta volatilidad durante la jornada, cosa que a los analistas técnicos les va a costar un poco. ¿Por qué? Porque si se están avalando solamente en el calendario económico pensarán que el escenario de hoy es perfecto cuando realmente no lo es. Entonces, si están viendo esto en Twitter o en distintas redes sociales vamos a habilitar el link para que se suscriban el día de hoy a nuestro seminario. Primera edición, de hecho, del primer trade de la semana. Es un seminario que haremos conjuntamente junto a Gabriel Araya, otra analista de educación y trading, donde hablaremos acerca de lo que está ocurriendo en el mercado actualmente, lo contrastaremos con la historia. Ambos tenemos casi 20 años de experiencia conjunta. Yo llevo 8 años y contando en este mercado. Gabriela lleva más de 9 años y desde luego esperamos poder entregarles junto a las opiniones que vamos a entregarles un punto de referencia de lo que podría ocurrir durante esta sesión. Que tengan una muy buena jornada y muchas gracias.